COVID-19. Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana. Mesoamérica, 20 de marzo de 2020. Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades. La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis de cuidados, de cambio climático, de violencia, de desigualdad, derechos humanos, entre otras. Y expresa la insostenibilidad del modelo político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por los estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello, esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas. Este modelo, basado en la depredación capitalista, racista y patriarcal, en palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna. Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos dificulta afrontar situaciones como esta desde una mirada de derechos humanos y justicia social. Nos preocupa que los gobiernos se aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de relatores y relatoras independientes de Naciones Unidas. En Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta crisis son patentes. En Nicaragua, nos preocupa que el gobierno omita su responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el acceso a información de salud. La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras, limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por actores estatales. A la fecha, hemos registrado agresiones contra defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares. Desde nuestra apuesta política por el cuidado colectivo y la protección integral feminista, contemplamos el panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades. Las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región, como advirtió la lideresa afroindígena Garí Funamiria Miranda, además de ser los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, son también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y superar esta crisis. El saber del cuidado mutuo y la reproducción de la vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y el agua que nos alimenta, los sistemas de salud alternativa y espiritualidades emancipadoras. Desde la IM Defensoras exigimos a los Estados que afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria, social y económica desde un enfoque interseccional en términos de clase, etnia, edad, orientación sexual y género. Que se abstengan de utilizar al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad en funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los derechos humanos. Que no aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para agredir o criminalizar activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Que reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el mantenimiento de la sociedad y de la vida. Que implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas. Que garantice mecanismos efectivos de prevención, protección y atención urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento. Que garantice el flujo de información transparente, objetiva y contrastada hacia el conjunto de población, con el fin de contrarrestar post-news, noticias falsas y otra información que contribuyan a exacerbar el miedo y la confusión. Que dejen de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y estigmatización de las personas con coronavirus, y que la atención de pacientes se maneja de forma responsable, científica y laica. Asimismo, hacemos un llamado a las organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios, creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas, vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes y necesarias. Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro Viralicemos la solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!